Bueno, tenemos la información política de la semana, sin lugar a dudas, se acaba de conocer esta información. Alberto Fernández, candidato a presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidenta. Esta va a ser la fórmula, finalmente, fin del misterio. Fin del misterio. Esto va a dar la noticia política del momento. Lo anunció Cristina Fernández de Kirchner. El candidato a presidente será Alberto Fernández, un poco el arquitecto de su vuelta, de su presentación en la Feria del Libro, del Libro, sinceramente. Alberto Fernández, entonces, será, anunció la señora Kirchner, el candidato a presidente, y ella va a ir como vicepresidente, como candidato a vicepresidente. Lo hizo a través de su red social de Facebook. Cristina acaba de hacer este anuncio. Había tiempo hasta el 22 de mayo, a última hora, para presentar los listados de los precandidatos para ir a las PASO, en los casos de que haya primarias, y compitan unos contra otros. O los que ya definan, voy solo y voy a las PASO, igual tiene que tener el 1,5% para después ir a la general. Pero este anuncio que sorprende y pone fin a la especulación, Cristina, candidata a vice, y Alberto Fernández, candidato a presidente. Así va a ser la fórmula presidencial que sale a competir por esta 2019. Que encabece la fórmula Alberto Fernández, que integremos, la fórmula que integremos juntos, con lo cual ella se coloca como candidata a vicepresidente. Esto va a dar, obviamente, muchísima tela para cortar en el ámbito político. Sí. Hay un video, obviamente, que ella publica, que ahora lo estaremos publicando en pantalla, en su Facebook, en la semana de mayo, muchas cosas para anunciar, reflexiones, decisiones, dice Cristina, y hace también alusión a imágenes de archivo, de cuando Néstor Kirchner ganó la presidencia y ella lo acompañó en la asunción con sus hijos. Y están diciendo, un poco haciendo una reflexión de que ella no buscaba en esos entonces tener lugares en las listas. Y hace como todo un raconto de su carrera política y el porqué de esta decisión de ahora ir como candidata a vicepresidente. En esta semana de mayo publicó, en la semana de mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente, Cristina. Sí. Subió este video que ahora vamos a estar compartiendo a través de sus redes. Hace 24 minutos fue subido este video. Hay que recordar que Alberto Fernández fue muy crítico de la gestión de la señora Kirchner durante muchos años. Y que, bueno, ahora se produjo este acercamiento que ha permitido llegar hasta esta noticia. Alberto Fernández, candidato a presidente, Cristina Fernández a vice. Fernández Fernández será la forma. Fernández Fernández, sí. Estoy chequeando un poco el video en el que hace el anuncio. Anuncio en Facebook, ¿no? Anuncio en Facebook. Recordemos que la vicepresidencia fue muy cuestionada en su momento. Recuerdan el caso de Julio Cobos, ¿no? Claro. Sí, dice, le he pedido a Alberto Fernández que integremos la fórmula que encabezaremos juntos. Él como candidato a vicepresidente y yo como candidata a vice para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Dice Alberto, quien conozco desde hace más de 20 años, con quien tuvimos diferencias. Ahí está, reconoce, claro. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Aquellos fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo hoy los argentinos y las argentinas son realmente dramáticos. Y bueno, y ahí la explicación, obviamente, del por qué decidir, ahora sí, dar a conocer oficialmente, dice, en la semana de mayo, esta fórmula y por qué van a ir juntos. Así es. La noticia política del día, de la semana, ¿eh? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sí, obviamente. Alberto Fernández, entonces, la expresidente lo ha dicho, lo ha dicho en un anuncio en Facebook, como acaba de contar, relatar Dominique, repitiendo, reiterando las palabras de la propia señora Kirchner. Alberto Fernández, candidato a presidente, ella como candidata a vicepresidente, la fórmula de este espacio político. Bueno, es toda una noticia que va a tener repercusiones en todos los ámbitos y en todos los espacios, en otros espacios políticos, obviamente. No, por supuesto. El peronismo federal, bueno, en fin. Cuestiones que ya los analistas van a ir desmenuzando, cómo se llegó a esta fórmula, cómo se llegó a esta manera de encarar las próximas elecciones de parte o por parte de Unidad Ciudadana Frente para la Victoria. Veremos ahora cómo se conforma el espacio político. Si hay tendencia en Twitter, está en el puesto número 5, Cristina Avise, tendencia en Twitter en este día sábado, a tan poco de haberse anunciado ya la fórmula presidencial, donde, como ustedes bien decían, tiene a Alberto Fernández como candidato a presidente y a Cristina Avise, puesto número 5 de tendencia en Twitter en la Argentina. Quería decir que los políticos que acompañaron a la señora Kirchner durante su último mandato y luego durante estos cuatro años, bueno, han quedado a un lado, digamos, no digo no sé si todos, pero han quedado a un lado frente a la irrupción que ha tenido, al acercamiento que ha logrado obtener Alberto Fernández con la señora Kirchner. Bueno, 9 y 29 de la mañana, amigos, obviamente vamos a seguir analizando esta información que se acaba de conocer, tenía tiempo hasta el 22 de mayo para decidirse después de tantas especulaciones que se han hecho. Fin de la especulación, ahí está la fórmula formalmente presentada, públicamente presentada. Así es.